¿Qué tal chicos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos de nuevo a Estefan y Chafredis En el cual tenemos que llevar a nuestra pequeña baby a intentar matar a todos los personajes La verdad es que el vídeo fue más o menos apoyado y a mí me llamó mucho la atención O sea, decía, esto me lo tengo que pasar, o sea, tengo que darle caña e intentar pasarme Estefan y Chafredis Por cierto, he cambiado aquí la cámara porque me veo mucho más cómodo Así no tengo el foco directamente en la boca y lo tengo aquí un poco de lado, aquí es un poco más... De hecho no lo tengo activo así, ¿ves? Un poquito más chido, ¿eh? Así que bueno, sin más vamos a darle hasta el game Vamos a intentar superar este nivel número 2 Que vamos, si estamos fallando en el nivel número 2 No me quiero imaginar lo que va a pasar en el 3, 4, 5 y 6, ¿no? Pero bueno, en fin Dios mío, estoy... estoy como... como muy arriba, ¿no? En fin, vamos a darle a esto caña Y vamos a intentar, como bien sabéis, conseguir todas las moneditas Y reventar a lo que tenemos que reventar Este boss no era complicado del todo Si dirijamos bien lo que viene a ser el tema Lo podríamos hacer fácil, ¿vale? O sea, solo teníamos que... Mira, por ahora no he recibido ningún tipo de daño Vamos ahí, vamos, 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 ¿ves? Vamos, aguanta Mira el perro, mira el perro, ¿ves? Mira el perro Estamos cogiendo todas las monedas, ¿eh? No sé luego para qué van las monedas, pero bueno Si disparamos al medio vamos bien también Ahí estamos Lo único que necesito es matar al bicho, ¿vale? Ahora cogemos el escudo Y con el escudo Y vamos bien encaminados Vamos, 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 ¿ves? Casi me toca, ¿eh? Casi me toca Ahora con el escudo tenemos que devolver A estos de aquí ¿Vale? Es que es complicado ¡Ya me he dado! ¡Ya me he dado! ¡No! ¡Dios! ¡Fucking shit! Dispara, hijo mío, dispara ¡Horrible! ¡Qué horripilante, tío! Dos de vida, ya voy a morir, ¿eh? Voy a intentar, pero igual creo que estoy muerto, ¿eh? Ahí viene el boss ¡Dios, horrible, tío! ¡Hasta juego! O sea, que voy por el segundo, tío O sea, ¿cómo por ser tan malo? Dale, 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 dale Si ves, tenemos que darle desde arriba Ahora se va Ahora se va, vamos Ahí estamos Si me daño, si me daño, papá ¡Se va! Vale, dale, vamos de arriba ¡Uf! ¡Uf! ¡Uf, lo que me ha faltado, eh! Digo, no me lo pasó Creo que se hagan como tres veces Ahora se volve para arriba Creo que los suyos tienen que mirarlo más para arriba, ¿eh? Pensé que he perdido dos vidas Estoy jodido, ¿eh? A ver, si me daño, saps ¡Vamos! ¡Vamos, Vex! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡No me jodas! ¡Vamos! ¡Vamos! La tercera me queda, ¿no? ¡Uf! ¡Vamos, baby! Pensaba que no me lo pasaba, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos! Yo digo, no, me muero, me muero, me muero Pero no, pero no, pero no Lo hemos hecho Lo hemos hecho Muy bien ¿Y estas monedas para qué valen? Ah, bueno, de hecho Había una tienda como al inicio del juego, ¿no? Vamos a mirarla Me decías, tienes dos, ¿vale? Vamos a ello A ver si puedo mirar la tienda Price Corner Con esto que igual no puedo comprar buffos Ah, vale, acabo de comprar una figura Pero para qué me va la mira figura O sea, es como que la tengo, ¿vale? Y ya está, o sea, con la figura Yo me tengo que quedar La baby figura esta Vale, vamos al nivel número 3 Supongo que ahora se va a complicar Bastante más el asunto Los dos primeros bosses Yo diría que son como medio de contacto Pero bueno Aún tenemos ganas de probarlo Y vamos a ver Si conseguimos avanzar Si avanzo los niveles de una Sería increíble Vale, ahora son puppets Vale, lo bueno de estos Es que son más o menos grandes Más o menos Más o menos Más o menos ¿Cómo me ha dado? ¿Cómo me ha dado el puppet? ¿Cómo me ha dado el puppet? Tira el tirón ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Dios! ¡No te deja ver nada! ¿Me lo tengo que inventar o qué? ¡Oh, shit, shit, shit! ¡Qué se pone nada! ¿Vueltas ahora? No, ¿cómo? Dale, ves, dale, dale Tú, 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 tú Mira, 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 mira Mira, mira, mira ¡Vamos, ver, Dios! ¡No viene un Cristo! ¡Voy bien, voy bien, voy bien, voy bien! ¡Voy bien, voy bien, voy bien, voy bien, voy bien! ¡Dios! ¡No ve nada! ¿Cómo? No, 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 no Más solita, más solita No, más solita No, no No Y la maldita musiquita Feliz Vamos Oye, está bien Vamos ¿Cómo, cómo? Uy, 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 uy Esta la han me dado, ¿no? Vale, si se van par'rriba no te dan Vale, genial Espero que no se multiplique a otra Si no me iba a cavalear bastante Va, par'rriba, par'rriba, par'rriba Genial Esto sí me iba la cara Lo tengo, ¿eh, chicos? ¡Wow! Se viene el boss Vale, veamos qué es Vale What Humo Vale, más o menos lo tengo No se pone muy, muy complicado Lo podemos hacer, creo Vamos, vamos, vamos Ahí, al centro, al centro Perfecto Perfecto, volverá ahora con algo más Lo que pasa es que los papes me han quitado de vida Cuando no debían haberme quitado ninguna Ese es el único problema Vamos No, no Ha ido demasiado rápido, tío Demasiado rápido, chicos Si no lo tenía, eh, lo tenía O sea, os lo juro por mi vida santísima que lo tenía, tío Os lo juro, pero bien jurado, eh Que lo tenía Qué horrible, tío Obviamente la primera vez tienes que morir O sea, es lógico y obvio, ¿no? Lo que pasa es que he perdido todas las monedas, tío Que había conseguido antes Qué asco, tío Con el bien que iba Ya viene pesado este Es que el papete este te complica un poco la situación, eh Yo creo que tienes que ir dándole a todo lo que pillas Ahí estamos, abajo Arriba Si das, das Vamos, 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 vamos Vamos, ¿ves? Dios, 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 Dios Holy shit Ese no me puede tocar, tío Ese es el que me jode Porque luego, más o menos, para la partida Vamos bien Vamos Vamos No sé si lo estoy haciendo bien o qué Tiene pinta de que sí Va a llegar el basurero Son dos basuras Más o menos en el centro Lo tengo calibrado Me cago en toda mi puta vida O sea, te acuerdo, lo digo, eh Digo, no me va a dar Toma, que no Toma, castaña, que no, hijo Por slackear y no darle, tío Me la comía Vamos Vamos igual, eh Con dos vidas de nuevo Con detención, verse Lo malo es cuando te tiras las dos piedras seguidas Vale, esto creo que más o menos es factible No, tío No, tío No, tío, no Está muy picado ahora, ¿no? O sea, va, 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 va chungo, eh Uff Uff Luego es que te tira dos ¿Vos ves? Dios, pensaba que la fallaba, eh Vale, si resisto esta Y la siguiente he ganado Lo que no quiero es que se paren mucho Esa es la buena Vamos Yes, que horrible, tío Que horrible En serio, es este juego Pero bueno Sin más, chicos Lo voy a dejar aquí Espero que os haya gustado mucho Si os fijáis que dejando vuestros focales Me hacéis un montón Que tenéis mis redes sociales como Twitter Instagram, Facebook Que nos vamos dando un besazo y un abrazo enorme Y por Dios Si queréis ver más de juego Que me lo pongáis Así que hasta la siguiente Fouca Que juego más horrible Y que difícil, de verdad Hasta ahora, Fouca Y que difícil, de verdad